El gobierno remitió a la Corte Constitucional dos decretos ley económicos. Uno dispone que la maquinaria incautada a la minería ilegal sea usada para el fenómeno del niño. El presidente del Consejo de Participación, Alen Berbera, reculó en su intento de descabezar la Corte Constitucional y la Fiscalía. Televistazo muestra el mapa de los asesinatos en Ecuador, que está directamente relacionado con los lugares donde opera el narcotráfico. Chimborazo, Bolívar y Santa Elena son las provincias con mayores niveles de desnutrición infantil en Ecuador y son índices escandalosos. Más de 10.000 ecuatorianos que viajaron a El Salvador desde 2022 no regresaron. Y las autoridades identifican a ese país como el nuevo paso para ir ilegalmente a Estados Unidos. Noches amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. El presidente Guillermo Lazo envió esta tarde dos decretos ley precisamente a la Corte Constitucional y Paul Romero explica de qué se trata en el siguiente informe. Son dos decretos ley que ya están en poder de la Corte Constitucional para que analice su legalidad. El gobierno en el decreto ley sobre gestión de riesgos y desastres propone seis acciones para enfrentar las amenazas naturales, como la del fenómeno del niño. En el cuerpo legal de 12 artículos, el presidente Guillermo Lazo plantea reformas a ocho leyes, entre ellas la de minería. Crea la figura del decomiso administrativo especial para que bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos incautados en operativos contra la minería ilegal se utilicen para enfrentar los desastres naturales. Si la Corte Constitucional califica el decreto ley, 150 excavadoras incautadas en Yusupino, Napo, en febrero de 2022, podrán ser utilizadas por los gobiernos seccionales para mitigar los defectos del fenómeno del niño. Se elimina el informe de pertinencia de la Contraloría para acelerar las contrataciones públicas de emergencia. Además, el gobierno propone dos herramientas, la declaratoria de estado de alerta y declaratoria de estado de desastre. El decreto ley ya fue sorteado en la Corte y será sustanciado por el presidente Alí Lozada. El otro decreto ley tiene 39 artículos con reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En una disposición transitoria, el presidente propone que el estado no pague los intereses por la deuda del 40% de las pensiones jubilares con el IES. La jueza que sustanciará el informe de este decreto ley al Pleno de la Corte Constitucional es Teresa Núquez. Hasta el momento de los siete decretos ley enviados por el presidente de la Corte, ha sido calificado uno. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La guillotina política. La Corte Constitucional reaccionó ante la intención del Consejo de Participación Ciudadana de revisar las decisiones tomadas en 2019 por el Consejo Transitorio que estaba dirigido por Julio César Trujillo. Abrió la fase llamada de seguimiento de su decisión que podría concluir en la destitución de los infractores que quieren crear una veeduría gracias al fallo ilegal de un juez de Montecristi. Y a que el enroda solo explica en continuación. El Consejo de Participación Ciudadana y el juez de Montecristi, Leyber Quimis, están en la mira de la Corte Constitucional. El organismo evalúa si incumplieron el dictamen de 2019 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo. Entre ellas, el nombramiento de la propia Corte y de funcionarios actuales como la fiscal general Diana Salazar. El juez dispuso la creación de una veeduría que revise lo hecho por el transitorio. Y Allen Berbera, titular del Consejo de Participación, ya dispuso su conformación. Para confirmar si incurrieron en la infracción, la Corte activó la fase de seguimiento y remitió tres oficios. El primero, disponiendo a Vera que en el plazo improrrogable de 24 horas, remita un informe pormenorizado y debidamente documentado sobre la conformación de la veeduría. Al juez de Montecristi da el mismo plazo para que envíe el expediente completo de su sentencia, en la que ordena crear la veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Finalmente solicita a la fiscal Salazar que sustente el oficio que envió el pasado 5 de junio, cuando ya alertó a la Corte de las intenciones de desobedecer su dictamen. La funcionaria ya contestó, indica que a su criterio el Consejo de Participación sí cometió una infracción hace dos meses, cuando revisó el concurso en el que la nombraron fiscal general. La Constitución da plenas facultades a la Corte para que garantice que sus dictámenes y sentencias se cumplan. Esto incluye la destitución de quienes interfieran en su ejecución. El presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, retrocede ante su posible destitución por incumplir el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora asegura que ni él ni el Pleno se han pronunciado sobre la polémica veeduría. Hace apenas seis días, el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, arremetía en contra del régimen de transición al que llamó Trujillato y celebraba la decisión del juez de Montecristi, que le dispuso conformar una veeduría para revisar la designación de la Corte Constitucional. Se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Luego de esta declaración, publicó la convocatoria para la veeduría. Las inscripciones se abrieron y están en curso desde este 4 de septiembre hasta el lunes 11 de septiembre y además se habilitó el INC para postular y el formulario. El ímpetu de Allen Berbera bajó tras la reacción de la Corte Constitucional, que tiene el poder de destituir al funcionario que incumpla su dictamen de 2019, con el que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio. La alta corte le pidió explicaciones, tiene que remitir un informe. Adelantó este comunicado público en el que busca salvarse y responsabiliza a una oficina del propio Consejo. Ni el Pleno del Consejo de Participación ni ningún consejero ha tomado una resolución sobre este tema. La Subcoordinación Nacional de Control Social inició el trámite con la convocatoria a la veeduría que fue publicada en el sitio web institucional. Antes, tres de los siete integrantes del Pleno ya se apartaron de la actuación de Allen Berbera y dejaron claro que dar paso a la veeduría fue una decisión unilateral y que ellos no van a intervenir en las decisiones de la Corte Constitucional. La Fiscalía abrió una investigación por prevaricato en contra del juez que dispuso la creación de una veeduría para evaluar las actuaciones administrativas del cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. Fabiola Santana con más detalles. El juez de la unidad judicial multicompetente de Montecristi, Manaví, Leiber Quimis, es investigado por prevaricato. Quimis fue quien ordenó el 29 de agosto al Consejo de Participación Ciudadana que financie y conforme la veeduría para revisar las acciones que realizó el Consejo de Participación Transitorio dirigido por Julio César Trujillo. La Procuraduría lo denunció porque no podía tomar esa resolución, ya que la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo Transitorio. Además señala que el magistrado de Montecristi no era competente para resolver la acción, pues la sede del organismo está en Quito. Este caso surge tras la acción de protección presentada por la ciudadana manavita Betty Moreira el 8 de julio en contra del Consejo de Participación Ciudadana anterior a Vera, que negó la creación de la veeduría. La Fiscalía analizará estos argumentos y definirá si procesa penalmente al juez. El reporte de una fundación que investiga las amenazas a la seguridad de América Latina y el Caribe señala que las rutas de la droga que atraviesan de forma transversal a Ecuador se relacionan directamente con el incremento de las muertes violentas. La industria del narcotráfico en el país mueve cientos de millones de dólares en su primera línea y se impone a sangre y fuego. El aumento de la producción de cocaína en Colombia que inunda al Ecuador y consolida en este país un multimillonario mercado coincide con el aumento de los homicidios que pasaron de ser seis por cada cien mil habitantes en dos mil dieciséis a veinticinco asesinatos en el dos mil veintidós. El crecimiento de estos índices se alinea geográficamente con los principales corredores internos de la cocaína que desde la frontera norte se moviliza hacia las provincias de Esmeraldas, Manaví, Guayas y El Oro en busca de los puertos, de cabezas de playa de donde salen las lanchas rápidas y de terrenos que sirven como pistas de aterrizaje clandestinas para las narcoavionetas. Son cientos de miles de kilogramos de droga que en su recorrido generan una violencia que en la provincia de Esmeraldas elevó las cifras hasta el horror. El dos mil veintidós cerró con ochenta y un homicidios por cada cien mil habitantes pero la violencia en realidad se disparó en todo el país. En Napo los asesinatos alcanzaron una tasa de trece por cada cien mil habitantes. El reporte de Inside Crime destaca en la Sierra Centro a las provincias de Tunguragua y Cañar con tasas de homicidios de siete y veintinueve respectivamente. Cifras que sin embargo son bajas si se comparan con el resto de provincias de la costa. La tasa de muertes por cada cien mil habitantes en Manaví es de treinta y tres. En Santa Elena de veintinueve y no son las más violentas. Los Ríos, Guayas y El Oro registran valores que superan las cuarenta muertes por cada cien mil habitantes. En ciudades como Guayaquil esto significó que los crímenes violentos pasaran de doscientos noventa y tres a dos mil treinta y tres en un lapso de siete años. Y las mafias de narcotráfico y un sistema que permitió falsos embarques de exportación de banano ponen en riesgo la competitividad del sector en el mercado internacional. Diego Cuenca explica el malestar que hay entre los bananeros que ya aplican sus propias medidas de seguridad. El sistema que debería controlar las exportaciones de banano empezó a funcionar desde el dos mil doce. Pero tuvieron que pasar once años para conocer que cada semana en ese portal se declaraba un promedio de un millón novecientas veinte mil cajas de banano fantasmas. Es decir que no existían según el Ministerio de Agricultura. Y durante ese tiempo ninguna autoridad frenó la corrupción. Ha indicado que la fecha de actualización del sistema va a ser para dos mil veinticuatro. Eso lo necesitamos ya. Y no solo esperar para la actualización del sistema, sino el cruce de información por parte de las autoridades con SDI, con Senac, justamente para poder tener una ruta y trazabilidad total. El Ministerio de Agricultura y los exportadores de banano evitan señalar a las mafias del narcotráfico como responsables de esas transacciones ilícitas. Sin embargo, el gremio tiene sospechas. Por eso han invertido cien millones de dólares anuales en tecnología y en custodios para evitar que su mercadería, que ingresa a setenta países del mundo, sea contaminada con droga. Alrededor de doscientos dólares por contenedor en sistemas de trazabilidad y rastreos que nos permitan saber qué pasa con nuestro contenedor desde que sale vacío de los patios hasta que regresa lleno a los puertos. Aunque la seguridad le corresponde al Estado, ellos lo hacen porque el sector bananero es el único que mueve seis mil quinientos contenedores semanales, que representa el sesenta por ciento del movimiento portuario de exportación. Y temen que sus clientes busquen comprar la fruta en otros países. Un escenario que afectaría a doscientas cincuenta mil plazas de empleo en Ecuador. Eso nos afecta la competitividad. Obviamente vamos a vernos reducidos en los liderazgos que tenemos y dejaremos de ser los primeros exportadores. Eso no puede pasar. Eso es lo que tenemos que prever. El gremio ahora espera que en los puertos se instalen los escáneres para poder revisar el cien por ciento de la carga. Porque de los trescientos catorce mil contenedores que circulan, la policía solo inspecciona ochenta y ocho mil. Las inundaciones en Europa continúan causando problemas. Andrea Baez ya está con nosotros para contarnos en qué otras localidades también hay estragos por las lluvias. Andrea. Así es, Juan Carlos. Temporales de verano provocan inundaciones por desbordamiento de ríos y de quebradas en Grecia y en Turquía. Hay muertos, heridos y personas desaparecidas mientras los equipos de emergencia trabajan en operaciones de rescate. Torrentes que se forman en las zonas altas bajan al resto de la ciudad de Volus. Caudales incrementados por la intensidad de las lluvias que desde anoche caen sobre la región y que aumentaron esta mañana en medio de tormentas eléctricas. Ríos correntosos se desbordaron a su paso por el centro destruyendo la estructura de puentes peatonales a nivel de la calle. La inundación dejó decenas de autos sumergidos. Un hombre murió aplastado por un muro y otro está desaparecido desde que su auto fue arrastrado por un arroyo. Más vehículos quedaron dañados en este parqueadero ubicado frente a la playa. Aquí, la fuerza del agua se llevó al menos un carro hacia el mar donde desapareció en medio de las olas. Mientras que en el centro un bus cayó a un socavón que se formó a un costado de la vía. Mientras que en la vecina Turquía otro frente de mal tiempo azota el noroeste del país. Estambul soporta inundaciones masivas especialmente en el distrito de Basakseir ubicado en la parte europea de la ciudad. El pánico se apoderó de los usuarios de la Biblioteca Nacional que quedaron atrapados durante horas. El temporal se ha extendido también a una zona turística donde los visitantes fueron sorprendidos por la inundación en un complejo de vacaciones cerca de la frontera con Bulgaria. Hasta ahora se reportan dos muertos en Turquía son ciudadanos que fueron llevados por las corrientes. Los pronósticos sobre el clima apuntan a que las tormentas se mantendrán por dos días más en esta región. África celebra la primera cumbre climática en ese continente. El encuentro se realiza en Nairobi capital de Kenya y está enfocado en el tema de la reforestación. Los jefes de Estado apuntan además a ejercer una mayor influencia en cuestiones ambientales y conseguir más financiamiento y apoyo para la región que recibe 16 mil millones de dólares anuales pero que necesita 10 veces más para impulsar las fuentes de energía limpia y renovable. Se discutirán soluciones a la crisis por el calentamiento global mientras que grupos de activistas ambientales exigen a líderes menos palabras y más acciones. En Estados Unidos avanzan las evacuaciones de las más de 70 mil personas varadas en el festival Burning Man evento anual que se realiza en el desierto de Nevada. Esto luego de que una tormenta transformara el lugar en una trampa de lodo. Las operaciones de evacuación en el desierto de Black Rock empezaron este lunes a las 2 de la tarde hora local. Largas filas de vehículos pudieron finalmente usar las carreteras bloqueadas por el lodo que se secaron lo suficiente para permitir el tránsito. Sin embargo, la salida se hace de forma pausada y se recomendó a los asistentes esperar un día más para evitar congestionamientos. Los caminos se cerraron luego de las torrenciales lluvias que comenzaron el viernes y convirtieron el desierto en un enorme mar de lodo por lo que el festival de Burning Man fue cancelado por los organizadores. Se pidió a los asistentes resguardarse y racionar sus alimentos y el agua ya que era prácticamente imposible salir del sitio. En este remoto lugar del estado de Nevada no hay señal celular y fue necesario paralizar todas las actividades recreativas y musicales. El sábado se conoció de la muerte de uno de los asistentes pero no hay detalles de las causas. Algunas personas que han acudido a este festival por más de siete años consecutivos afirman que fue un desastre y que jamás habían experimentado algo así. En Ecuador por primera vez se realizó una encuesta sobre desnutrición crónica infantil. El país tiene una de las peores cifras de la región. Los resultados fueron presentados en la mañana de este martes. En Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta al 20% de los niños menores de dos años según datos de la encuesta que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC entre julio del 2022 y julio de este año. Los resultados muestran que las provincias con mayores índices de desnutrición son Chimborazo con 35% Bolívar y Santa Elena con 30% Tunguragua y Pastaza con 29% y Cotopaxi con 28%. Las provincias con menor desnutrición infantil son El Oro con 10%, Sucumbíos 13% y Los Ríos 14%. Los niños indígenas son los más afectados con 33%, seguido por el 19% en niños mestizos y el 16% en niños afroecuatorianos. Los datos de la primera encuesta nacional sobre desnutrición infantil fueron presentados este martes en Quito. Para realizar la encuesta se visitaron 20.000 hogares en áreas rurales y urbanas de las 24 provincias. Según el gobierno 544 millones de dólares fueron destinados para reducir la desnutrición crónica infantil. Se logró una disminución del 3.5%. Sabemos que la desnutrición crónica infantil en Ecuador ha mostrado bajes niveles de reducción en las dos últimas décadas y no ha estado en correspondencia con el nivel de desarrollo económico del país. La desnutrición crónica infantil provoca un retraso en el crecimiento del niño y constituye un factor de riesgo en su desarrollo de aprendizaje. Formulamos una encuesta que va a ser sobre todo y ante todo una gran fotografía para poder evaluar el estado nutricional de los niños. Por primera vez se van a indagar temas que afectan directamente al estado nutricional de los niños como por ejemplo el acceso a agua potable. Cada seis meses el INEC presentará una actualización de datos. La encuesta contó con el acompañamiento de organismos internacionales como la UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Guillermo Lazo indicó que tras dejar su gobierno se dedicará a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Más detalles con Diego Puente. El presidente Guillermo Lazo habló por primera vez en público sobre las actividades que cumplirá cuando deje de ser el primer mandatario del país a finales de este año. Quiero hacer un anuncio, un anuncio personal. Mi compromiso para erradicar la desnutrición crónica infantil irá mucho más allá de este gobierno. Hoy quiero anunciar que dedicaré los próximos años de mi vida a luchar por esta causa. Aún no tiene un plan definido pero adelantó que desde sus actividades privadas importará ideas del extranjero. Durante su mandato ofreció bajar en seis puntos la desnutrición en la población infantil. Llegó a la mitad de la meta. Y traer las mejores prácticas de países como Chile será mi misión de vida. Lo dedicaré con profunda intensidad, concentración y seriedad. Desde su círculo cercano confirmaron a Ecoavisa que cuando deje el poder estará al frente de esta iniciativa con fundaciones. También colaboradores del mandatario señalaron que él no abandonará la vida pública que se mantendrá activo en foros y entrevistas para dar la opinión sobre el país. Además, era uno de los líderes del movimiento Creo para impulsar nuevos cuadros para próximas elecciones. El SRI presentó un estudio sobre comercio e impuestos generados en cada provincia. En 20 localidades del Ecuador se vende más de lo que se evidencia en el registro tributario. Adriana Bermeo explica por qué ocurre esto. El Servicio de Rentas Internas publicó este martes un estudio sobre el comercio y los impuestos generados en todas las regiones del país. Detectaron que 20 provincias venden más de lo que pagan en impuestos. El SRI explicó que este fenómeno se debe a que las grandes y medianas empresas están domiciliadas en una sola localidad, pero comercializan en varias ciudades. Las provincias que presentan el mayor desfase con relación a lo tributado y lo que realmente venden son Guayas tributa sobre 5.346 millones de dólares y vende 5.671 millones de dólares. Manaví paga impuestos por 339 millones de dólares y vende 569 millones de dólares. Santo Domingo tributa por 107.6 millones de dólares y comercializa 274 millones de dólares. Orellana paga impuestos por 39 millones de dólares y vende 163 millones de dólares. Los Ríos tributa por 102 millones de dólares y comercializa 222 millones de dólares. Y Tunguragua paga impuestos por 299 millones de dólares y vende 406 millones de dólares. El propósito es en particular mostrar ese real esfuerzo fiscal y de actividad comercial y productiva que existe en cada una de las provincias que es una discusión que vale la pena tener para traer un poco más de justicia tributaria. En Pichincha ocurre lo contrario se tributa más de lo que realmente se vende en la provincia se pagan impuestos por 8468 millones de dólares y se vende 6933 millones de dólares. En Azuay Cotopaxi y Zamora Chinchipe guardan relación los valores tributados con lo que se vende. Días de cuatro provincias permanecen cerradas por trabajos de mantenimiento puentes y carreteras han quedado afectados tras las fuertes lluvias del último invierno. Berlín Ochoa actualiza la información. En Pichincha el ministerio construye el puente Delta sobre el río Blanco ubicado en el kilómetro 166 de la vía Calacalí la independencia carretera que continúa cerrada. La inversión en esta obra es de un millón doscientos sesenta mil dólares y la fecha de entrega será en noviembre. En Manaví la vía Porto Viejo Pichincha el empalme está cerrada por los trabajos de mantenimiento y repotencialización del puente Velasco y Barra ubicado entre las provincias de Manaví y Guayas En Chimborazo la vía Riobamba Balvanera a la UCI continúa cerrada a la altura del sector causal el 26 de marzo la carretera colapsó luego de un deslave dos vías alternas han sido habilitadas pero los trabajos no empiezan en la carretera principal En Azuay aunque la vía Cuenca Molleturo el empalme de 49 kilómetros está habilitada luego de una inversión de 8.5 millones de dólares hay otros tramos que están parcialmente cerrados por deslizamientos a la altura de Cuenca Girón Pasaje y Paute Guarumales Méndez El hambre se agrava en Afganistán por recortes en la ayuda humanitaria del programa mundial de alimentos que pasó de atender a 15 millones de personas a solo 3 millones la situación es crítica en el país cuya economía está paralizada por las sanciones internacionales tras la toma del poder de los talibanes La vida se hace cada día más dura en Afganistán donde el acceso a los alimentos es limitado y la ayuda ya no llega La crisis de hambre se desató hace dos años cuando el apoyo internacional que recibía el país se paralizó por la llegada de los talibanes al poder Desde entonces el programa mundial de alimentos era el único salvavidas de muchas familias pero esa ayuda también se está desvaneciendo Cuando recibíamos asistencia vivíamos una vida mejor ahora no recibimos nada solíamos comer tres veces al día y ahora solo una vez dice este hombre Afganistán está al borde de la hambruna y aunque la agencia alimentaria de la ONU intentó mantener la asistencia la falta de recursos y las limitaciones impuestas por el régimen talibán han reducido su rango de acción y pasó de ayudar a 15 millones de personas a solo 3 millones El PMA tuvo que recortar la asistencia de emergencia lo que nos deja solo en condiciones de ayudar a una de cada 5 personas que se acuestan con hambre todas las noches dice la directora del programa en Afganistán El sector de la población más afectado son los niños organismos afganos calculan que 4 millones están en desnutrición aguda con el recorte una economía prácticamente paralizada y la prohibición de que las mujeres trabajen en muchos sectores las opciones para sobrevivir de los afganos en situación de pobreza se reducen La ciudad de Malmo en Suecia fue escenario de una noche violenta en medio de una protesta de inmigrantes musulmanes por una quema del Corán el libro sagrado del Islam Los manifestantes encapuchados salieron a las calles lanzaron piedras e incendiaron autos Los incidentes ocurrieron después de que un activista iraquí promotor de las libertades personales y religiosas quemó un ejemplar del Corán la tarde del domingo desatando la ira de los musulmanes residentes en ese país La policía detuvo a 10 personas El partido gobernante de India propone que el país cambie de nombre si la iniciativa es aprobada India pasará a llamarse Barat Iliana Suárez con los detalles La noticia se reveló hoy cuando se conoció que en la invitación para la cena de líderes del G20 la mandataria Draupadi Murmu se identifica como la presidenta de Barat una señal del cambio que se aproxima una vez que por iniciativa del partido del gobierno la nueva denominación del país será discutida en una sesión parlamentaria el 18 de septiembre los líderes políticos piden volver a las raíces culturales hablan de una necesidad de identidad histórica la palabra india proviene de hindus en alusión al río indo tras las conquistas coloniales de los holandeses franceses y británicos se utilizó la palabra indo para referirse al país de la india y aunque se independizó de los ingleses en 1950 conserva el nombre la palabra Barat en cambio se deriva de Barata que fue un mítico rey el primero de los doce emperadores de ahí el nombre Barat que ya está consagrado en la constitución del país y que significa india en lengua indí los defensores del cambio de nombre consideran que inculcará un sentido de orgullo nacional pero la oposición al gobierno cree que este cambio forzará a las naciones y organizaciones internacionales con las que india tiene relaciones a una adaptación innecesaria en el último trimestre la economía nacional continúa exhibiendo señales de recuperación según el banco central la importación de cereales y la dinamización de la construcción son los sectores de mayor crecimiento en los últimos meses el índice de actividad económica coyuntural es un estudio que realiza el banco central y presenta las tendencias de la evolución del volumen de la actividad económica en el país en otras palabras muestra hacia dónde se mueve la economía nacional a partir de la información sobre la producción y exportación de bienes y servicios en el segundo trimestre del 2023 el índice de actividad económica presentó un incremento del 4% en comparación con el trimestre anterior y destacan actividades como la relacionada con cereales que tiene un crecimiento del 32% debido al incremento de las importaciones de trigo por si acaso el trigo es el sexto producto más importado en el país y casi todo es para consumo humano el sector de la construcción gran dinamizador de la economía y generador de empleo crece en un 17% esto se apalanca en que tanto desde el sector público como privado se registra un crecimiento en la entrega de créditos para vivienda los gastos del gobierno también tienen un peso importante en este índice crecen en un 10% y esto responde a la compra de bienes y servicios pero hay otros sectores que en el último trimestre tuvieron reducciones en su actividad como la pesca con una caída del 32% el banano el café y el cacao un 13% menos esto como evidencia de una disminución en las ventas al exterior en el balance sin embargo las cifras oficiales sostienen que las tendencias permiten identificar que la economía nacional se continúa recuperando 10 familias que viven en la zona norte de la playa de Jambelí podrían perder sus casas según los comuneros el mar ya ha destruido 43 viviendas y piden que se declare en emergencia esa zona para que se continúe con el proyecto de construcción de muros Fabricio Olapo con el informe en el costado norte de la playa de Jambelí del cantón Santa Rosa tan solo un muro de arena de un metro de ancho es lo que separa el mar de 10 casas donde habitan 35 personas en esta zona según los comuneros la fuerza de las olas ha destruido 43 edificaciones son casi 300 metros que han quedado bajo el mar aquí quedan restos de postes de alumbrado público y árboles desprendidos escombros de palos y cemento de lo que un día fueron casas y hostales como este que se llamaba las tórtolas y terminó colapsando lo mismo sucedió con esta unidad policial comunitaria de la que hoy no queda rastro hasta el 2018 este era el ambiente en la zona norte de la playa de Jambelí pero hoy en lo poco que queda de la playa los comuneros han ubicado rocas y sacos con arena para evitar que el mar siga destruyendo sus propiedades Mariana Sincha vive desde hace 35 años en el sitio y dice que ya no tienen a donde más retrocedere pues detrás de las viviendas hay camaroneras teme que lo poco que queda termine hundiéndose Carlos Vélez también cuenta que el turismo aquí ha muerto porque ya no hay por donde caminar ni instalarse dentro del sector norte donde estamos han perdido palmeras avenidas todo eso tendido eléctrico redes de agua potable nosotros pedimos bien sustentado la declaratoria de emergencia de la isla que se continúe con el proyecto de protección que son los muros de escolleras para estabilizar la isla la playa entera de Jambelí tiene 1500 habitantes y 7 kilómetros de largo de los cuales dos son los afectados en la zona norte ahora las actividades turísticas solo se realizan en el centro de la comuna lo que ha golpeado a los negocios de 30 solo quedan 10 activos debido a la pérdida de visitas ha bajado el siquiera en un 80% el turismo aquí en Jambelí en el año entraban alrededor de 150 mil turistas en el año era un promedio regular hoy por hoy en el año entrarán que les digo unos exagerando tal vez unos 20 mil según el INOCAR del 14 al 17 de septiembre se registrará aguaje máximo en toda la costa ecuatoriana por lo que los habitantes de la zona norte de Jambelí temen que sus casas terminen desapareciendo elecciones dos mil veintitrés camino a Carondelet las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta sobre todo en su objetivo de llegar a los jóvenes que son uno de los grupos decisivos a la hora de definir al próximo presidente pero funcionan las estrategias de los dos postulantes las respuestas con Patricio Díaz las investigaciones sobre interés en la campaña electoral indican que los jóvenes menores de 20 años y las personas mayores de 50 son los más interesados en lo que los candidatos están haciendo en estos 15 días después de la primera vuelta tanto Luisa González como Daniel Novoa han dedicado parte importante de sus mensajes y trabajo a los jóvenes usando especialmente las redes sociales Novoa sostiene una campaña en plataformas como TikTok Instagram o Facebook en su afán por mantener el respaldo de los jóvenes que votaron por él según los expertos lo hace con relativo éxito frente a su rival en cuanto a las respuestas en las mismas redes sociales lo que no implica intención de voto pero respondería a que los estrategas del candidato han sabido llegar con mensajes específicos a audiencias específicas va cambiando en función de las necesidades y las demandas entonces eso es contextualizar el mensaje que es una estrategia bien entendida y bien posicionada si bien Novoa tiene liderazgo de la conversación digital no todo ha sido positivo dicen los expertos ¿a qué responde esto? principalmente al rol que ha cumplido su vicepresidencial y las declaraciones que han sido utilizadas para un ataque mediático planificado y sostenido en el tiempo Luisa González en redes sociales resume sus recorridos donde destaca su relación con sus simpatizantes de manera anecdótica se ha dado un intento se han hecho esfuerzos para intentar refrescar la figura de Luisa González en el vestuario en los gestos en la forma de hablar en el tono que tienen los videos uno de los temas que no atrae a los jóvenes según los expertos es su referencia al pasado ya no vivió los efectos de lo que en su momento hizo la revolución ciudadana es decir no pueden tener un criterio ni bueno ni malo ahí hay una desconexión generacional que complica el mensaje de la revolución ciudadana por ahora los mensajes de los presidenciables están en especial en TikTok Instagram y algo menos en Twitter Daniel Novoa en la semana hasta el primero de septiembre invirtió en Facebook e Instagram 2.900 dólares Luisa González no registra inversión en esas redes aún los presidenciables siguen cumpliendo una agitada agenda en territorio como parte de su campaña para la segunda vuelta Luisa González candidata por la revolución ciudadana recorrió las islas Galápagos mientras que Daniel Novoa estuvo en Santo Domingo de los Sáchilas promoviendo su plan de gobierno Luisa María Heredia informado una Luisa González con cabello recogido nuevamente con camisa blanca y gafas turquesa que este martes dejó de lado el aspecto más juvenil para recuperar su esencia cumplió agenda en Galápagos amaneció en la isla Santa Cruz donde participó de un enlace radial a las 7 de la mañana que es la cercanía a la gente que es el conocer de primera mano sus necesidades después de casi media hora de entrevista en la que repasó sus principales propuestas de campaña la candidata de la revolución ciudadana se trasladó a la isla Isabela allí se reunió con representantes del sector pesquero y de turismo del archipiélago ya para entonces llevaba su chaleco antibalas negro e Isabela tuvo otro encuentro con la prensa y en la tarde viajó a San Cristóbal para un almuerzo con jóvenes y un encuentro con otros gremios productivos Daniel Novoa en cambio este martes estuvo en Santo Domingo de los Sáchilas en la Concordia asistió a una brigada médica organizada por Acción Democrática Nacional una actividad que ha sido característica de su campaña y en la que suele participar su madre Anabella Zin quien es doctora al igual que su esposa Lavinia Balbonesi en cambio es especialista en nutrición luego el presidenciable inauguró una sede de su movimiento en esa provincia el evento contó con la presencia de un contingente policial y militar y culminó con un breve discurso en que Novoa se refirió al eje central de su plan de gobierno tenemos que trabajar duro para generar fuentes de empleo con seguridad finalmente el candidato presidencial avanzó acompañado de una caravana desde el parque de la juventud hasta la ye del indio colorado donde hubo una concentración de simpatizantes Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la guillotina política Surgió la idea de crear una veeduría ciudadana sobre decisiones que están blindadas Fabiola Santana recuerda como la semana pasada Alan Berbera presidente del Consejo de Participación Ciudadana hizo el anuncio y dio paso a la etapa de inscripción de postulantes fue el miércoles anterior cuando el presidente del Consejo de Participación Alan Berbera anunció que dará paso a la conformación de la veeduría ciudadana para que revise las actuaciones del Consejo Transitorio sobre el cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional invitamos a toda la ciudadanía los profesionales que en su momento tuvieron que callar por miedo por presión que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato tres días después el organismo publicó la convocatoria y entre este lunes y el próximo recibirá las inscripciones mediante correo electrónico Vera dijo que la decisión obedece a la resolución del juez de Montecristi de Montecristi Leiber Quimis quien aceptó una acción de protección interpuesta por la ciudadana manavita Betty Moreira para conformar la veeduría ¿por qué lo anunciamos en este momento? porque esperamos también que los medios de comunicación no se aventuren a generar presupuestos de ilegalidad es evidente que la autostutela que supuestamente habla la Corte Constitucional sobre el propio Consejo de Participación no ataña a la ciudadanía el pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública esta no es la primera vez que Allen Berbera ex abogado del expresidente Rafael Correa impulsa la revisión de autoridades nombradas por el Consejo Transitorio hace dos meses lo intentó con la fiscal general por supuesto plagio de tesis que fue desestimado por la Universidad Central tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana se alejan de Allen Berbera a propósito de su adhesión a la decisión ilegal de un juez y a la apertura de inscripciones para integrar una veeduría que fiscalizará a las decisiones del Consejo Transitorio que designó a los jueces de la Corte Constitucional un informe de Luisa María Heredia Nicol Bonifaz Michel Calvache y Andrés Fantoni son los tres consejeros de Participación Ciudadana que públicamente tomaron distancia de las más recientes actuaciones del organismo Calvache y Fantoni subieron un comunicado en sus redes sociales esto justo cuando el presidente del CPCCS Allen Berbera anunciaba la apertura de las inscripciones para conformar una veeduría ciudadana que vigilará diagnosticará y evaluará las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio conformado tras la consulta popular de dos mil dieciocho esto debió haber pasado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y esto no se ha hecho los consejeros no tenemos conocimiento de esto y ha sido una decisión unilateral del presidente del Consejo de Participación Ciudadana Allen Berbera era lo que en otro escrito advertía Nicole Bonifaz es mi deber informar a mis mandantes que esta decisión se ha tomado de manera unilateral obviando la opinión y el ejercicio de funciones de los demás consejeros y consejeras electos y no es la única diferencia que hay entre los consejeros y la administración de Vera ex abogado de Rafael Correa quien promovió su campaña lastimosamente hay la agenda correísta la agenda de esta liga azul está obviamente enmarcada a una agenda partidista y no a los intereses de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano que exigen exigen que realmente se respete el estado de derecho tres de los siete consejeros de participación están ligados a la revolución ciudadana son Yadira Saldos y Augusto Verduga junto a Allen Berbera en cambio a Nicole Bonifaz y a Andrés Fantoni los impulsó el social cristianismo y Johanna Verde Soto quien representa a los pueblos y nacionalidades y Michelle Calvache son las únicas sin nexos políticos migración ingreso sin control para combatir los delitos de trata y tráfico de personas Ecuador pide visas ciudadanos de siete naciones de África y Asia según la policía los extranjeros estarían usando al país como ruta de migración para luego de forma irregular ir a otros destinos Merlín Ochoa con más datos en Ecuador desde el 29 de agosto se ejecuta el acuerdo ministerial en las fronteras y aeropuertos internacionales del país el documento estipula que los ciudadanos de los países Chad Guinea-Bissau Kirguistán Mauritania Sierra Leona Sudán y Sudán del Sur deben tener visa para ingresar al territorio nacional la medida para estos países de África y Asia intenta frenar el tráfico y trata de personas de los extranjeros que llegan legalmente al Ecuador para luego irse irregularmente a otros países apenas salen del aeropuerto ellos inmediatamente son cooptados por las organizaciones criminales de tráfico ilícito de personas y se trasladan hasta Estados Unidos por canales y vías irregulares el ingreso de migrantes de estos países ha incrementado considerablemente según el funcionario por ejemplo en todo el 2022 llegaron 393 personas de Kirguistán mientras que de enero a marzo de este año fueron 523 asimismo de Sudán vinieron 56 ciudadanos el año pasado y en el primer trimestre de este 55 la subsecretaría de Asia y África no presentaron objeciones a la decisión de Ecuador el análisis de flujo de migración de la policía ha identificado a ciudadanos de otros países que aplican la misma modalidad por lo que también se les pedirá la visa los cuatro países son Turmenistán Burkina Faso Zimbabue y Kuwait esos son los cuatro países que reflejan también un incremento bastante notorio en total son 37 países que necesitan visa para ingresar de forma legal al Ecuador y autoridades de Ecuador investigan una nueva ruta utilizada por bandas dedicadas al tráfico de migrantes para llegar de forma irregular a los Estados Unidos los compatriotas vuelan desde el país hacia El Salvador donde son captados por coyoteros Bessy Granja recoge un testimonio la migración irregular de ecuatorianos hacia Estados Unidos crece exponencialmente así lo demuestran las investigaciones de autoridades de gobierno quienes revelan nuevas rutas para el tráfico ilícito de personas el trayecto más reciente incluye vuelos desde Ecuador hacia El Salvador en Centroamérica los compatriotas adquieren un boleto aéreo para ese país valorado en aproximadamente 300 dólares allí son captados por los traficantes que les cobran 2 mil dólares para trasladarlos por trochas hasta Guatemala y luego a México todo esto en forma terrestre donde cruzan solos o con coyoteros hasta la frontera con Estados Unidos un informe de la subsecretaría de migración detalla que El Salvador es el segundo país de Centroamérica donde los ecuatorianos han viajado sin retornar de enero de 2022 a la fecha la cifra asciende a 10 mil 300 sin embargo indica la autoridad no se puede precisar que permanezcan en dicho territorio el pasado 10 de julio Elvis Valdivieso acompañó hasta El Salvador a unos familiares que utilizaron este país como paso en su ruta irregular hacia Norteamérica bueno yo en este caso acompañar a mis familiares porque yo ya había cruzado la selva del Darien y que salí vivo gracias a Dios entonces yo no quería que ellos pasaran esto según Elvis el único requisito que solicitan en El Salvador es contar con un boleto de regreso bueno en realidad el avión que yo fui iba totalmente lleno de ecuatorianos desde Guayaquil entonces cuando yo regresé 7 días después el avión venía totalmente vacío la autoridad también revela que de cada 10 ecuatorianos que sale del país de forma irregular 4 lo hacen por caminos o trochas evadiendo los controles migratorios fue secuestrada en Quevedo cuando se dirigía su establecimiento educativo junto a una mujer adulta y dos menores más los antisociales la liberaron minutos después porque dijeron haberse confundido de víctima eran las 6 y 29 minutos en la mañana cuando una mujer conducía su auto junto a tres menores para llevarlas a clases cuando un carro color plateado les bloqueó el paso y se bajaron tres hombres armados con pistola y un fusil a las 6 y 30 es decir un minuto después los sujetos bajan a un adolescente y la suben a su vehículo aunque la conductora trató de evitarlo no pudo hacerlo este caso ocurrió en el sector El Pantano de la Parroquia San Cristóbal al sureste de la ciudad de Quevedo la menor de 12 años fue abandonada por sus captores tras recorrer dos kilómetros en tan solo cinco minutos dejándola cerca de un plantel educativo en San Camilo donde ella tomó contacto con un policía que se encontraba en el sitio y dio la alerta a sus familiares según información policial no era ella el objetivo del secuestro la confundieron con otra adolescente a la que están buscando para cometer este ilícito y que al parecer vive en la misma zona según información de la fiscalía de enero al 1 de agosto se denunciaron 59 secuestros en el Cantón Quevedo La policía concluyó las dos investigaciones internas para determinar si hubo fallas en el dispositivo de seguridad durante el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio sin embargo los resultados se manejan bajo reserva Paul Romero con el informe El Ministerio del Interior y la policía mantienen bajo reserva los resultados de las dos investigaciones abiertas para determinar si hubo negligencia en el plan de seguridad del asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio El pasado 15 de agosto cuando se abrieron los expedientes administrativos a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento de Asuntos Internos el Ministro del Interior Juan Zapata ofreció hacer públicos los resultados Sin embargo hasta el momento no se han entregado las conclusiones ni a los familiares de Villavicencio Los 30 legisladores electos de la coalición Gente Buena Construye remitieron una comunicación al Ministerio del Interior para exigir el informe ¿Cómo se ejecutó todo el protocolo de seguridad? ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién decía el cerco es así? ¿Quién dio la orden para que salgan? Si es que existía más personal en la externa todo ese informe es necesario conocerlo a detalle y que también pase ya por la investigación que seguramente ellos ya entregaron esto a la Fiscalía pero el ministro ha dicho va a hacerse público no hay secreto y estamos esperando Según el ministro Zapata los informes se mantienen bajo reserva para evitar inconvenientes en la investigación de la Fiscalía también tienen que ser entregados a la Fiscalía pero no tienen por qué ser ocultos El día del asesinato Villavicencio tenía cinco policías asignados para su seguridad personal desde el 24 de agosto el presidente Guillermo Lazo dispuso a las Fuerzas Armadas que se encarguen de la seguridad de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta Una feria de emprendimiento se desarrolló esta mañana en la Universidad Casa Grande La propuesta es el resultado de la capacitación gratuita que recibieron sus propietarios Vanessa Robles cuenta que esta vez se entregarán 100 becas más a residentes de Galapagos Mariana tenía su negocio en Puerto Viejo Manaví pero perdió los 30 mil dólares invertidos en mercadería a raíz del terremoto de abril del 2016 descubrió una oportunidad de negocio en una finca cacautera de milagro encontrando en la venta de barras de chocolate la forma de volver a empezar Actualmente cacao en polvo 100% y hemos ganado localmente varios premios como mejor chocolate oscuro con la barra al 100 Actualmente tenemos 12 productos en el mercado Nos tocó aprender esto es innovar si tú no innovas el emprendimiento se va quedando Al igual que ella David Guamán participó de esta feria de emprendimiento Él viajó 5 horas desde Cañar hasta Guayaquil provincia en la que producía 50 litros mensuales de su producto artesanal cerveza de papa y ahora supera los 1500 litros al mes de papa porque tiene almidón de azúcar por eso lo decimos algo innovador y aprendimos a hacer negocios marketing marketing el pitch y también hacer bastante movimiento en redes sociales ellos fueron parte de los 850 emprendedores entrenados de manera gratuita por la fundación Misión Ecuador en capacitaciones intensivas realizadas en Manta Loja Cuenca Cañar y esta vez las 120 horas de curso se desarrollarán en Galápagos en el mes de noviembre séptima edición para beneficiar a 100 emprendedores galapagueños es una especie de una mínima estría en emprendimiento innovación y liderazgo ellos van a ver materias como técnicas de venta servicio al cliente marketing digital redes para emprendedores fotografía planes de negocios innovación el programa que tiene un costo aproximado de 400 mil dólares es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo Instituciones Públicas y Privadas participarán 30 conferencistas nacionales y extranjeros para calificar los interesados pueden inscribirse en www.misionecuador.org hasta el 24 de septiembre entre los requisitos constan tener mínimo un año con el negocio y dar trabajo a una persona a pocos días de cumplirse 50 años de la trágica dictadura de Augusto Pinochet en Chile ocurrió un reencuentro entre uno de los niños robados durante el régimen y su madre ella pensaba que su hijo había muerto al nacer pero había sido entregado en adopción de forma ilegal CNN con la historia es una fiesta de cumpleaños que tuvo que esperar más de cuatro décadas jimmy lippard titan celebra con una familia que no sabía que tenía su historia comienza en 1981 en Valdivia una ciudad en el sur de Chile mi madre mi madre mi mamá me parió con un mes de adelanto le dijeron se ve ectérico se ve amarillo tenemos que ponerlo en una incubadora y me sacaron de allí antes de que ella pudiera abrazarme antes de que pudiera ponerme un nombre me sacaron y luego regresaron le dijeron que había muerto durante la dictadura del general Augusto Pinochet en los 70 y 80 se canalizaban bebés a agencias de adopción algunos de las clases altas tomados o entregados para proteger la reputación de sus madres y otros de las clases bajas que simplemente eran robados según autoridades chilenas muchos sacerdotes monjas médicos enfermeras y otros conspiraron para llevar a cabo las adopciones ilegales constanza del río fundadora de nos buscamos dice que después de que Jimmy Taiden los llamó ella recomendó una prueba de ADN tras recibir un resultado positivo semanas después dice que supo que tenía que llamar a una mujer que había creído por décadas que su hijo había muerto poco después de nacer no lo podía creer simplemente pensó que era una broma una broma de mal gusto le dijeron que estaba muerto y cuando preguntó por mi cuerpo le dijeron que lo habían desechado y por eso nunca nos estrechamos nunca nos abrazamos y hoy voy a poder hacer eso por primera vez tras meses de una agonizante espera Jimmy Taiden finalmente pudo viajar a Chile a darle a María Angélica González su madre biológica el abrazo que tuvo que esperar 42 años este 8 de septiembre Quito conmemorará 45 años de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad por ello hasta diciembre se organizarán varios eventos artísticos culturales y también educativos Sofía Vintimilla con más detalles de los programas que se están preparando el 8 de septiembre de 1978 Quito recibió el título de primer patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO distinción que reconocía la conservación del centro histórico siendo uno de los cascos coloniales más extensos de Sudamérica tras 45 años de este suceso el Cabildo en coordinación con el Instituto Metropolitano de Patrimonio preparan varias actividades culturales artísticas y educativas que se realizarán hasta diciembre en la plaza de San Francisco que están invitados toda la ciudadanía como tal en el 8 de septiembre vamos a tener eventos artísticos y también varias conferencias con respecto al patrimonio como tal además el trabajo de recuperación y mantenimiento de las edificaciones patrimoniales continuará aquellos predios privados podrán acceder a financiamientos para recuperar fachadas cubiertas o reparar los pisos hasta los 15 mil dólares en este caso el municipio aporta digamos con este presupuesto y la diferencia el propietario lo paga a 10 años plazos sin intereses en el pago del impuesto predial las parroquias rurales y varias zonas urbanas también serán sede de algunas actividades los eventos por la conmemoración de los 45 años de la declaratoria de primer patrimonio cultural de la humanidad iniciarán este viernes en el centro de Quito lugar donde existen cerca de 5 mil bienes inmuebles con más de 400 años de historia en el centro de Quito de las autoridades